Creo que la derrota, perdón, la expulsión ha condicionado el partido, no nos justificamos en ella. Pienso que no salimos mal del todo, es un campo muy complicado, muchas segundas jugadas, mucho juego directo, ellos están mejor asentados que nosotros, hicieron un gol en una de las aproximaciones que tuvieron la primera parte, nosotros también tuvimos alguna y la segunda parte evidentemente la expulsión sí influye, pero no es una causa que la utilicemos para justificar el resultado, es verdad que un jugador menos se hace más difícil, de hecho creo que tuvimos unos buenos momentos con un jugador menos, pero a medida que va pasando el partido el esfuerzo es grande, van cayendo los goles y el estado de ánimo baja y el resultado es justo, habla bien a las claves del buen partido que hizo el Arenas hoy y de que nosotros tenemos que seguir trabajando, seguir mejorando, esto es segunda B y no puedes tener ni un momento de despiste porque te penaliza con marcadores abultados. José Dávila, para la TPA, Hernán, hay mucho castigo, ¿no?, para cómo ha competido el equipo de salida, ¿no? Sí, yo creo que sí, yo creo que la primera parte había estado más o menos igualada, y es verdad que ellos mejor asentados, pero nosotros teniendo llegadas dentro del fútbol que podíamos hacer aquí creo que bien, pero bueno, el resultado es el que es, no lo podemos cambiar, solo podemos levantarnos, sabíamos que esto iba a ser muy difícil, habíamos notado quizás un poco de euforia, esto, entre comillas, nos puede venir bien porque una bofetada en la cara te sirve para espabilar, esto no es tercera división, aquí tienes que ir cada minuto de cada partido al límite, porque si no te pueden pasar estas cosas. ¿Y con lo importante que es poder tener la tarjeta roja, cómo la valoras? ¿Cómo está, cómo verla jugando? Bueno, primero nosotros solo podemos trabajar aspectos de nuestro fútbol, en el arbitraje no vamos a entrar nunca, tengo una opinión personal, que es que creo que es falta, que impacta en la cara del jugador, pero creo que es involuntaria, Aymar intenta estirar la pierna para llegar a la pelota, el jugador contrario, valiente, mete la cabeza, le da en la cara, creo que no le ve, que no hay intención, que creo que se podía haber solucionado con una tarjeta amarilla y la falta, pero sacó tarjeta roja y vuelvo a repetir, nosotros eso no lo podemos trabajar, vamos a intentar o confiar en que le caigan los menos partidos posibles, porque creo que no hay agresión, hay un golpe pero no hay agresión, y recuperar al jugador, recuperar al resto de jugadores y seguir hacia adelante. A mí siempre me gustaría saber una cosa, ¿cómo manejáis esto de jugar en campos pequeñitos, en campos grandes, fútbol directo, fútbol combinativo, que no tiene que ver Zubieta con Gobel, estas cosas? Es difícil, es difícil porque nosotros somos un equipo que tampoco tenemos diferentes registros, entonces pues bueno, adaptándonos a lo que hay, habíamos trabajado, teníamos la experiencia en otras categorías, de jugar en campos pequeños, donde hay mucha segunda jugada, donde hay que estar muy bien posicionado, intentamos arriesgar de mano jugando con dos puntas para, en los inicios por lo menos, que no golpearan cómodos, pero nos estaban ganando por dentro en esa segunda jugada, tratamos de reestructurar con el 1-0 y un jugador menos, que creo que fueron nuestros mejores minutos, pero al final esto se decide en las áreas, en las áreas ellos estuvieron muy certeros y evidentemente los goles te dan tranquilidad, te dan seguridad, te dan confianza y bueno, pues lo dicho, a seguir trabajando, el domingo tenemos otro partido en nuestro campo, tenemos que seguir esta línea, que creo que a pesar del resultado, la imagen del equipo es buena. Sí, es una de nuestras señas de identidad, nosotros no vamos a bajar los brazos nunca, el problema es que enfrente también hay un equipo, que también tuvo una gran intensidad hoy, que jugó bien, que jugó bien, porque en este campo hay que jugar bien también, se achaca mucho al fútbol directo, al pelotazo, hay que estar muy bien entrenado, hay que saber jugar cuando tienes el balón en campo contrario y hoy tenemos un equipo que le salieron muy bien las cosas y a nosotros se nos hizo difícil.